bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y bueno estamos aquí eligiendo al personaje que vamos a hacer en esta competitiva what porque se me ha ido se me ha ido la pantalla bueno vengo de una competitiva bastante mala dónde está vale qué susto me ha dado bueno este es el skin que llevo vale de nuestro querido sigma bueno pues gente vengo de una competitiva fatal que creo que lo habré dicho ya por lo menos en el anterior vídeo pero es que vengo de una competitiva que todo mi equipo me ha echado a mí la culpa cuando ha sido la la que ha quedado mvp de forma vale ver aquí ven aquí hay una menos ay 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 qué ha pasado what vale vamos a ver un poquito más para acá yo me están tocando las cataplynes está vale vamos a seguir para adelante me da exactamente igual ok bueno voy a ponerla ahí por si acaso ee 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 dejarme la dejarme a la mía vale esto está afuera vale dónde vas tú eso es vale vale a ver ok a ver aquí tenemos a gente vale quiero quitarlo ok hay vale ok bueno hemos conseguido el punto ven aquí ven ahí al fin hay que susto me ha dado el bastión yo digo que este el bastión el bastión creía que era el mío a ver pues eso me siento a veces que por ser también chica que siempre te tienes tú la culpa va what me catches ahí está vale ahí está una bueno venga va ven para acá tío en serio ay ay socorrito socorrito que no puedo no puedo wow venga ahí está para ti tía vale vale ahí está a puñetazo limpio gente para qué más si es que bueno se lo dejo se lo dejo a mi equipo opa hay que se ha agachado me cago en se había agachado no sé ni cómo la había visto gente vale uno menos mírala 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 ahí está ok por aparecer toma en serio así estamos venga vamos vamos a seguir vale solamente hay solamente bastión en pobre tico vamos bien a ver ves lo que pasa hay partidas que salen super bien hay que me que me quedo ahí y después hay otras que dices tú vete a tomar por saco hay juraría que era si soy yo vale vale ven aquí ven aquí uno menos ojo el el este ha sido bueno eh vale pongo aquí no pasa nada yo doy puñetazos eh a mí no no perjudicarme que yo os doy puñetazos eh que hoy estoy que estoy calentita del anterior partido estoy muy calentita estoy muy calentita estoy super calentita ay merci ay me perdón jem disculpadme también un poco si me escucháis toser es que todavía estoy un poco ahí con la voz si todo va bien si voy mejorando esta semana a final de semana el viernes lo más seguro porque este vídeo se va a subir a principio de semana si todo esto va bien la voz la voy recuperando más o menos como ahora que aunque todo sea voy bien eh haremos directos aunque sea mmm a ver por lo menos una hora si un directo vale no voy a hacer media hora si no no hago si no no lo hago pero me refiero que que por lo menos una hora vamos a estar en directo en la plataforma morada gente eh no se que haremos no se si jugaremos a Overwatch o a los sims o incluso charlaremos no lo se depende de de como vaya yo la voz eso tenerlo en cuenta porque no quiero tampoco forzarme mucho porque lo que si que no quiero es dejaros sin vídeo tanto en el canal de los sims como en este de Overwatch que por eso prefiero hacerlo así me cago en su madre tira para allá ala con puñetazos si es que de verdad porque os ponéis delante mío mira este mira este no no ha jugado a sigma este no ha jugado a sigma se nota se nota que no ha jugado a sigma cuando juegas un personaje porque yo me lo noto si yo me lo noto yo misma como como no será a ver un segundito voy a retroceder en serio vete a tomar por saco vale mira pasa de mi me esta diciendo que esta pasando de mi yo lo he dicho ya puñetazo limpio hoy vengo yo oye que me muero yo a ver venga va perdonarme eh ahora te lo llevas ay calla no me he equivocado oye estoy haciendo buena con hola estoy haciendo buena con tanto con 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 mercy como con con mei eh estamos dándole caña tío de verdad voy a darte por saco eh voy a darte por saco voy a darte por saco no verdad así que si yo no doy por saco vosotros tampoco me deis por saco no hay no hay vamos a morir hay venga hay venga hay ahí ya está venga vamos a seguir es que no esto es hay veces que cuando te ponen así las partidas te da que no puedes salir porque esta de aquí esta peculiaridad de este mapa pasa muchísimo así eh o o logras salir que eres la caña o o no sales si es que ahí me parece demasiado gente what the fuck mira esta mira la jajaja que buena jajaja hola jajaja que buena venga va que si viene no la molesto hombre ahí está ahí está ahí estamos ahí estamos muy buena eh muy buena ahí está ahí estamos sí sí es que esta se va si es que se va bueno cuando se lo ha llevado a ver lo han hecho muy bien muy bien se ha notado que el equipo hemos sido en conjunto todos estoy bastante contenta a ver esto es que este mapa este mapa es muy difícil creo que es uno de de los de mis mapas más difícil creo que hay otro más difícil todavía ahora mismo no me acuerdo el nombre pero hay otro para mi que es más complicado cuando sales yo creo que hay 3 bueno mira esto gente vale menos mal que me he repuesto porque estaba un poco para he estado un poquito parada porque me ha disgustado bastante lo que ha pasado antes que todo un equipo en contra pero bueno simplemente el pensamiento ese vale lo que sí que quiero enseñaros ay perdonarme que quería enseñaros yo ah si está lo del ponte al día de magua que está lo del graffiti que es el anterior está del 21 al 28 vale simplemente gente juega partidas juega partidas y conseguirás este graffiti bueno está mono está mono queda bien poquito de hecho cuánto me queda 12 días 12 días ya para que empiece de hecho ya está el mega pack este burbujeante que recordar que lo podéis comprar solamente la skin yo creo que de hecho voy a comprar así las skins a partir de ahora porque yo los graffitis el otro apenas los usado así que gente me despido de todos vosotros disculpadme de verdad la voz a ver si ya el viernes estoy bien si el viernes estoy bien lo comunicaré vale lo comunicaré por las redes sociales y también lo comunicaré también por aquí por la pestaña de comunidad así que gente nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao